Y residentes de la comunidad de Pantoja en Santo Domingo Oeste amanecieron protestando este lunes contra los apagones, el mal estado de sus calles, la falta de agua y otros males sociales que les afectan. Tenemos a nuestro compañero Cristian Cabrera en vivo desde el lugar que nos contará cómo anda la situación en estos momentos. Cristian, buenas tardes, adelante. Adelante amigos, saludos, estamos en el distrito municipal de Pantoja donde estos elementos han tenido que ser utilizados por la policía para contrarrestar, casi no podemos hablar por las bombas lacrimógenas que han sido lanzadas en este lugar para contrarrestar la ofensiva que ha sido utilizada por los residentes en esta comunidad exigiendo el arreglo de sus calles, de cañadas, entre otros puntos. Aquí los ánimos no se han caldeado desde aproximadamente las 4 de la mañana, momento en que iniciaron estas manifestaciones violentas en la zona. Viviana Hinoa estuvo bien temprano en el lugar y nos presenta, bueno ya pueden ver cómo está la situación, esa es la situación que se vive. Oigan cómo está todo, esa humareda que se ve al fondo es producto de las gomas quemadas. Aquí se han intercambiado disparos, la policía ha tratado de manejar la situación con bombas lacrimógenas. La población, casi no podemos hablar, producto de las bombas lacrimógenas que han sido lanzadas y que el viento ha arrastrado hasta este lugar. Estamos aproximadamente a 200 metros del lugar donde hay una barrera que impide el paso de la policía y donde de un lado al otro han estado lanzando objetos, pedradas, botellas y otros elementos peligrosos tanto para la policía quien custodia la zona como para los mismos residentes que observan las afueras de sus hogares. Viviana Hinoa estuvo aquí bien temprano y nos tiene un resumen de lo que sucedió desde tempranas horas de la mañana. Veamos. Encendiendo neumáticos, lanzando escombros, piedras y botellas, residentes de Pantoja se hicieron sentir este lunes. Piden a las autoridades mejorar las condiciones del sector. Estas personas dicen que debido al mal estado de las calles, cuando llueve los niños no pueden ir a la escuela. Eso no hay acera, eso está lleno de basura, los niños vienen llenos de lodo, eso es increíble, donde se parte docencia. Aparte de los hoyos de la calle es la luz, aquí todos los comerciantes, los que tienen salones, los herreros han quebrado porque la luz no llega a ninguna hora. Tú vas manejando en tu vehículo y tú tratando de evitar un hoyo, te cae en otro peor. Y hay varios hoyos que nosotros hemos tapado nosotros, nosotros con cemento y grava y eso. Aseguran sentirse desprotegidos por parte de las autoridades, ya que aseguran solo van al sector en campaña política. La autoridad del barrio van para 14 años y no han hecho nada, no han tapado un hoyo en esta calle y por eso ya no resistimos más y vamos a perder pellejo en la calle. No hay filtrante, no hay nada. Tienen que tirarle fotos a las calles que están ahí atrás para que ustedes vean cómo es que está la calle de nosotros aquí en Pantoja. Porque nada más hay dos pedacitos entalviados aquí adelante. Además exigen el saneamiento de varias cañadas e iluminación y recuperación de los espacios públicos, pues dicen los jóvenes no cuentan con lugares recreativos. Varias unidades de la Policía Nacional supervisaron la zona. Los comunitarios de aquí de Pantoja dicen que continuarán en pie de lucha hasta tanto las autoridades buscan una solución a los males que les afectan. Para el Noticentro, Viviana y Noa. La policía está arrinconada en una de las esquinas para poder manejar la situación, ya que la humareda no le permite ver más allá de esta. Hace apenas segundos hubo disparos, múltiples disparos, desde la zona donde se encuentran los protestantes hacia la zona donde está la policía. Estamos nosotros y otros equipos de prensa aquí en el lugar. Este objeto, esta bomba lacrimógena de mano, ha sido uno de los elementos utilizados por la policía para poder apalear este modo de protesta que han tenido los residentes en este sector. Pueden ver las lágrimas, ya los ojos rojos, llorosos, ha sido parte de lo que ha sufrido nuestro equipo de prensa debido a la situación que ha estado aquí en el lugar, que se ha estado viviendo aquí en el distrito municipal de Pantoja, perteneciente al municipio de Los Alcarrizos. Usted sigue en sintonía con Telecentro. Más adelante ofreceremos cualquier detalle de lo que aquí acontezca. Gracias, gracias a nuestro compañero Cristian y todo el equipo de prensa que está allí en esa zona de Pantoja.